Hola a todos, soy Dinox. Este vídeo es para mostrar cómo se utiliza el programa Quick CPU que veo que algunas personas han estado preguntando por él y que no saben cómo se utiliza ni nada y bueno es una guía rápida de cómo se pueden calcular de alguna manera o buscar el mejor TDP para nuestra GB de Win, GB de Win Max a ver para esto vamos a necesitar dos programas que me imagino que los pondré en la descripción del vídeo uno es el... necesitamos un benchmark necesitamos un programa que le dé caña a la máquina para ver si está trabajando bien con los parámetros que le estamos poniendo de TDP vale y el propio Quick CPU que también está en la descripción que es con lo que nosotros ajustaremos el TDP vale si arrancamos el Quick CPU... vale ahí lo tenemos a ver aquí este vídeo no deja de ser una versión resumida de lo que hace Fox en su vídeo sobre la optimización de TDP no voy a meter en tanto detalle yo básicamente voy a ir a la parte del TDP del TDP aquí hay algunos algunos parámetros que podemos ajustar para que nuestra máquina si ve que no se necesita tanta potencia para no estar haciendo para estar haciendo pocas tareas por ejemplo desactiva Core etcétera etcétera eso si alguien quiere investigar más que investigue yo no voy a tocar esto en este vídeo vale vamos a irnos directamente al aquí a este botón de arriba al Advanced CPU Settings y aquí tenemos lo primero que nos puede interesar vale que es aquí controlamos el TDP la máquina voy a cerrar si se ve aquí está trabajando 15 watts de TDP vale pero si nos metemos aquí le estamos diciendo que él puede subir cuando necesite potencia sube a 25 directamente y cuando necesite un extra de potencia va a subir a 30 básicamente eso es el uso resumido de esta pantalla y nosotros lo que vamos a hacer aquí es cambiar precisamente el TDP que queremos que trabaje en nuestra máquina yo normalmente lo utilizo ahora no en los vídeos que estaba subiendo sino que ahora para mi uso diario lo pongo a 15 y 18 porque no lo pongo más porque no hay historia necesidad de ponerle más o sea va bien la máquina con 15 y 18 y para mí bueno es el valor que uso por defecto si en algún momento cargo en un programa algún juego que necesita más potencia más chicha pues voy ajustando estos valores es que igual a necesitarlos como digo no dejó bajitos incluso podría bajar lo más dependiendo del tipo de juego que esté ejecutando pero de momento para una configuración estándar diría que estos son unos valores digamos que están que están bien para poder ser ahorrativos con la batería etcétera etcétera aplicamos siempre que hacemos un cambio hay que aplicar hay que hay que darle al apple apply de cada una de las secciones esta década en el vídeo de faox se dedica a tocar los valores de cada uno de los cores que son los ratios para los cuales le indica en el fondo cuando deben activarse cuando deben empezar a trabajar cada uno de los cores yo no lo tocó yo estaba tocando en algún momento estaba haciendo pruebas sinceramente no tengo tanto conocimiento o no no logro percibir tan la diferencia como para el que merezca la pena estar tocando estos valores siglos dejo tal cual vale luego la parte que nos interesa estos valores normalmente están así estar a cero vale se alcanza espero que se alcanza a ver yo en mi sugerencia cuando vayáis a a dar estos valores no vayáis con los valores directos por ejemplo los que aplica faox en su vídeo que se va directamente a menos 100 porque hizo pruebas y su máquina que soporta hacer un undervolt de 100 milivoltios yo no lo recomiendo yo por ejemplo si a esta máquina le aplicó 100 directamente me empieza a fallar tengo problemas gráficos la pantalla empieza a dar unos pestaños vamos que no funciona el ordenador si lo aplicó a 100 en mi caso mi máquina en las condiciones de la cpu que tengo el plaga etcétera no sirve así que no aplique directamente los mismos valores vale y poco a poco cuál es la idea de esto esto está originalmente en cero yo creo que aplicando a menos 50 hay que aplicar al ya core al primero de la izquierda que aplicar en en rein caché también lo tengo menos 50 gpu slice 50 este no se puede tocar vale por favor no toquéis este valor este valor lo que va a hacer es meterle más voltaje a la gpu y no es es incluso peligroso este valor no lo toquéis finalmente el último que sis agent anchor también le tengo menos 50 yo mi máquina para empezar las pruebas la pongo en estas condiciones sugiero que hagáis lo mismo empezar con menos 50 le damos a aplicar a todo cuando se aplica hacer una ventanita como esta vale con todos los valores que hemos tocado yo lo dejo en menos 50 aplicamos todo y dejamos minimizamos esta aplicación a continuación vamos a cargar un benchmark en este caso estoy utilizando los gibbons benchmark 4.0 en los que seguís el canal de fauce es uno de los que él normalmente utiliza las opciones de la ejecución tampoco es que yo quiera darle un benchmark de cierto rendimiento etc simplemente quiero poner a la máquina a trabajar vale lo tengo en esas opciones para que lo veáis si queréis repetir la misma prueba que yo lo mismo si lo ponéis más alto el tema es que la máquina trabaje ahora vale y lo que vamos a hacer es ejecutarlo aquí es donde la gente no entiende para qué se hace esto nosotros hemos cambiado el tdp de la máquina lo hemos bajado en este caso que no debería haber mayor problema y voy a dejar ejecutando el benchmark y hemos bajado el voltaje que recibe la cpu y la gpu qué es lo que estamos buscando y esto lo explica fauce en sus vídeos pero entiendo que algunas personas no han entendido bien la idea o simplemente en inglés se le escava un poco lo que estamos buscando en este momento es ver la forma que la máquina trabaje haciendo lo que estamos pidiendo en este caso ejecuta un benchmark no estamos buscando el mejor puntaje sino que simplemente que lo ejecute vale pero con el mínimo consumo que la máquina puede hacer esto significa que si yo tengo un ejemplo práctico si tengo que ir en en carretera de un punto a un punto b no es lo mismo ir con la revolución del coche del motor alta por ejemplo ir en tercera vale en potencial kilómetro en tercera que voy con el motor muy revolucionado voy gastando mucho combustible a que si voy en cuarta o quinta que tengo el motor más relajado trabajando con menos revoluciones y voy consumiendo menos y estoy haciendo exactamente lo mismo estoy yendo del punto a al punto b y puedo demorarme exactamente lo mismo en los dos casos el tema es que yo tengo que buscar la forma de que la máquina consuma lo menos posible para hacer la misma tarea ahora le hemos bajado un 50 menos 0,5 mili voltios o 50 mili voltios ahí me confundo en la escala y estamos haciendo que la máquina trabaje en este momento está haciendo lo mismo exacto exactamente la misma tarea a que si yo no hubiese tocado esos mini voltios pero me estoy ahorrando la batería correspondiente a esa tarea o sea esos menos 50 me lo estoy ahorrando en todo este trabajo y se nota mucho se nota muchísimo dentro de la ejecución diaria de la máquina vale estamos esperando que termine el benchmarking la idea es cuando termina bueno yo lo podría detener ahora pero la idea es dejarlo a trabajar un buen rato vale estamos con menos 50 y deberíamos estar trabajando quizás un par de horas para ver que trabaja todo sin problemas que la máquina va bien pues podemos bajar un poco más que se yo a menos 60 o menos 70 por poner un ejemplo y repetimos la misma prueba o repetimos benchmark o nos ponemos a jugar o hacemos tareas que hagan que la máquina trabaje queremos que la máquina esté trabajando queremos exigir lo mismo que con menos 50 ahora con menos 70 mil voltios queremos que haga lo mismo pero consumiendo cada vez menos tenemos que buscar el punto en que la máquina trabaja con el mínimo posible en voltaje sin que tenga problemas cuando sabemos que tiene problemas porque llegará un momento en que por ejemplo aplicaremos muy bueno un ejemplo nuestra máquina soporta menos 100 y llegará un momento que por ejemplo pongamos menos 110 nos ponemos a trabajar y nos darán problemas tendremos un pantallazo azul que no es no hay que asustarse es normal el pantallazo azul te está diciendo que la máquina no ha tenido voltaje no ha tenido el combustible suficiente para realizar la tarea que estamos pidiendo entonces quiere decir que no podemos llegar a ese valor tenemos que irnos al anterior que no funcionaba vale entonces en este caso estoy probando con menos 50 cuando termine la el benchmark me parece que lo que sea realmente no me importa el puntaje que me aparezca en pantalla para el caso de lo que estamos explicando no me importa si estamos buscando rendimiento es otra cosa pero ahora estamos buscando bajar el voltaje entonces cuando termine la prueba yo voy a bajarlo a menos 70 voy a ejecutar la misma prueba y voy a empezar a buscar cuál es el valor óptimo de mi máquina para que trabaje para que el procesador trabaje sin tener ningún tipo de problema por falta de potencia de voltaje está terminando el benchmark no sé cuánto durará ahí está insisto a mí estos valores ahora mismo no me importa no es una cosa relevante cerramos minimizamos el benchmark y nos vamos nuevamente al quick cpu nos vamos a advanced settings aquí nuevamente al fivr control y lo que vamos a hacer ahora es bajar este yo lo voy a bajar al menos 70 todos los valores aplicamos ahí sale que voy a bajar del menos 50 menos 70 todo cerramos aplicamos nuevamente ya tenemos todo aplicado minimizamos y nuevamente nos vamos a nuestro benchmark y ejecutamos voy a cortar el vídeo para no esperar todo el benchmark y seguimos bueno ya ha terminado el benchmark como veis como veis el tonto aquí ya he dicho que no importa pero son más o menos los valores de antes vale eso no va a cambiar mucho realmente no estamos cambiando aquí el rendimiento de la máquina sino que simplemente la optimización de la batería y bueno para no ser tan repetitivo con la prueba voy a mostrar que pasa si yo directamente a esto le aplico menos 100 que es el valor que a mí por lo menos hasta hace un par de días no me dejaba poner 100 y 100 como digo esto no es daño en riesgo bueno en general no hay riesgo porque si hay un problema o tienes pantalla azul o la pantalla va a empezar a hacer problemas simplemente apagar la máquina la enciendes y ya no hay problema porque estos valores solamente están activos mientras el programa o sea cuando tú arranques el programa y apliques van a estar activos los valores una cosa importante antes de hacer esta prueba cuando tengamos un valor que sepamos que es un valor seguro un valor que no tiene problemas con nuestra máquina que se comporta adecuadamente lo que vamos a hacer lo voy a hacer aquí con con menos 80 porque sé que es un valor que va bien en mi máquina que lo que hace esto es que cuando yo arranque vamos a darle a este botón aplico todos los valores a menos 80 que son los valores que utilizo yo normalmente con esta máquina ahí vamos de nuevo seleccionamos todo y vamos a agregar ahí se han actualizado los valores que lo que hace esto es que cuando yo arranque el quick cpu va a cargar estos valores por defecto y se van a aplicar básicamente es eso entonces la siguiente vez que arranque el quick cpu y ya no tengo que estar tocando cada uno de los valores sino que simplemente se van a aplicar por defecto esto hay que hacerlo siempre y cuando tengamos los valores ya probados si ahora mismo yo por ejemplo cambio todo a menos 100 y le doy a crear el profile fvr cuando cargue el cpu me lo va a aplicar y directamente me va a fallar la máquina porque mi máquina no va a menos 100 si te sucede eso porque a mí ya me ocurrió una vez que puedes hacer para poder recuperar los valores simplemente desinstalar el quick cpu o sea reinicia la máquina desinstalar la aplicación e instalarla de nuevo y ya tienes todo el perfil lo tienes por defecto vale con eso ya puedes empezar de cero bueno dicho esto bueno la máquina se supone que eso sería mi estado normal voy a ponerlo a menos 100 como decía hace un rato para bueno a ver si es que logramos ver cómo se comportaría esto cuando llegamos a un valor que no nos sirve en la máquina vale como podéis ver están todos los valores de menos 100 mil voltios y ya se va colgado ya no anda está congelada no está trabajando y menos 100 no soporta mi máquina pues ya habéis visto uno de los efectos que pasa si es que utilizáis un valor que no sirve simplemente reiniciamos la máquina la forzamos mantenemos presionado el botón de encendido la volvemos a arrancar está arrancando y cuando arranque ya cargamos nuevamente el quick cpu y probamos un valor menor que en este caso ya sabemos que no nos sirve menos 100 pues probar como con menos 90 por ejemplo yo creo que menos 90 aguanta esta máquina pero yo por el tema de irme a la segura no creo que se va a estar colgando cuando esté en un juego muy demandante pues lo ponga en menos 80 para que no se quede sin falta de esa de ese voltaje de esa energía que necesita el procesador y la gpu para trabajar cargo el quick cpu va a cargar los valores que tenía la última vez que cargue el profile que son menos 80 como se puede ver ahí o sea ya están aplicados estos menos 80 y como digo si queremos ir hilando más fino vamos a probar con menos 90 y menos 90 aplicamos no guardamos solamente guardamos o creamos el perfil cuando tengamos unos valores que sabemos que funcionan sin problemas ahora yo no voy a guardarlo simplemente voy a aplicar y voy a trabajar con la máquina puedo trabajar todo el día con ella jugar hacer de todo si veo que con los menos 90 va bien guardamos el perfil si queremos para que la siguiente vez que abramos el quick cpu tengamos el perfil con los valores que en este caso que nosotros hayamos aplicado estamos en menos 90 nos ha congelado la máquina funciona aplicamos aquí también por su caso y funciona vamos a ejecutar esto para darle un poquito meter un poquito de chicha a la cpu y la gpu no se ha colgado estoy moviendo el retón para ver que no se cuelga y vamos con se me ha colgado ves mira para eso sirve hacer los benchmarks ahora mismo le metí un poquito más de chicha a la máquina y se me ha colgado con menos 90 si no no funciona pues volvemos a reiniciar y lo que decía bajamos el valor como yo ya lo tengo menos 80 porque yo ya he hecho estas pruebas pues eso que me ahorro ahora mismo y básicamente de eso en eso consiste el utilizar el quick cpu y un benchmark es buscar este valor que estamos modificando el undervolt tenemos que buscar el valor más bajo con el que nuestra máquina funciona sin problemas en mi caso es menos menos 80 porque lo tengo puesto así en vuestro caso igual soporta menos 120 no lo sé esto nosotros estamos yendo a los materiales de fabricación de cada uno de los componentes del de la placa vale por eso algunas máquinas dan más y otras menos porque el material si bien es cierto el chip es el mismo pero el material puede que una máquina tenga un justo le haya tocado la parte del material donde soporta más la parte del mineral con el que se construye el silicio o lo que sea que soporta un pelín más que otra otro chip que es exactamente igual pero el material es el que tiene la diferencia vale pues espero que no os haya aburrido tanto con esto y pues eso de eso se le daba este pequeño tutorial vale espero que sobre todo haya sido didáctico el haber mostrado que pasabas y que nos pasábamos del valor ahora hasta la siguiente vamos a ver